Mariquiqui, Mariquiqui, Mariquiqui abusadora, el nombre que a mi me gusta no me lo quita mi señora, tu tarquilla pero eres Mariquiqui, en la caberna, tu tarquilla pero eres Mariquiqui, guiqui, guiqui Damas y caballeros con todos ustedes GCTV el rey de Youtube, pongan atencion todas aquellas personas que no cuentan con Netflix en sus hogares señores voy a estar rifando tarjetas de Netflix en mi canal de juego por si alguien le puede llegar a interesar son muchas tarjetas las que tenemos por sortear con esto podemos sortear una, otra, 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 otra y asi podemos seguir un buen rato sorteando tarjetas y tarjetas lo que tienes que hacer es facil y sencillo a partir de que lleguemos a los 10.000 suscriptores en mi canal de juego que solo faltan 2.000 y pico lo tenemos pero muy pero muy facil vayan y suscribanse es el canal que aparece ahi entonces yo subiré un video en ese canal explicando el metodo para que se ganen esas tarjetas de Netflix que encontre que cuestan 20$ y duran 3 meses asi que el metodo que utilizare yo que se el que primero comente que es muy facil simplemente te has suscrito a un canal y deja un comentario y te puede ganar una tarjeta de Netflix osea es simplemente para darle algo a las personas que me apoyan dentro intro señores y vamos con la noticia mi gente Anuel AA el rey del trap o el dios yo creo que el dios del trap y el rey del trap es Bad Bunny ahi hay una mezcla rara bueno tenemos a Anuel AA que decidio lanzar un video el dia de ayer por su cuenta de Instagram donde hace un poquito de chiste no un humor negro que el tiene un humor negrisimo diria yo donde dice que se siente un poquito mal y porque dio positivo en ser el mejor trapero vivo miren esto ok que pasa con este video Anuel AA lo subio a su cuenta de Instagram y resulta que tuvo que tumbarlo porque la cantidad de personas que lo hatearon osea que le dijeron tu te pasa eso no es un chiste relajar con eso que esta acabando con el mundo tu no tienes que tomar eso en tu boca y tampoco tomarlo como si fuese una broma entonces lo tuvo que borrar y ustedes saben que Anuel AA no es un artista de perdisculpas ni nada osea eso se va a quedar asi y punto damas y caballeros noticia de ultimo minuto el mayor clasico les responde a Santiago Matias Garcia con relacion a lo que este dijo de el y el alfa el jefe al parecer le ha molestado un titular que puso Santiago Matias en Youtube observen esto me estoy viendo un poco aquí porque estoy viendo los debates de lo que es el entretenimiento de nosotros la música urbana los comunicadores de este país y del género en específicamente a los foques para decirse más sincero no te lo permito foque de que tu siempre en cada en cada comentario cuando vas a una publicación que me pones siempre a mi aquí y a él lo pone arriba siempre te he venido dando un seguimiento desde que empezó la guerra entre él y yo te evito siempre empeñado como ponerme por debajo no se porque porque nunca he tentado contigo ni con tus negocios no era necesario ponerle ese título de que el alfa no quiere ayudar al mayor falso esto no se trata de ayuda yo no necesito que nadie me ayude porque gracias a dios yo tengo voy para nueve años de carrera y yo me doy lo mismo lujo que cualquier millonario que tenga a todos los cuartos del mundo en este país se lo ve foque a mi yo no necesito ayuda de nadie yo no necesito ayuda de Dios y de ese público que siempre me mantiene activo duro yo lanzando los temas ahora mismo es uno de los más pegados el mayor clásico yo no tengo para vaya ese día ahí y la cuarentena fue que paró la vaina pero esto sigue igualito foque yo nunca he tentado contra ti pero yo siempre que tú estás empeñado como en bajarme aquí en ponerme por debajo y no sé por qué tú siempre le quieres como quitar ese granito de arena mi carrera cuando en verdad tú sabes que yo contigo he sido a toa yo soy tu amigo yo me considero tu amigo no sé si tú te consideras amigo mío pero yo me considero tu amigo loco yo no le acepto a ningún pero a ningún a ningún presentador no le necesito a nadie que tenga que ver con la música urbana que me devalúe porque no se lo acepto me ha costado demasiado para llevar mi carrera donde estoy sé quién yo soy hoy en día el mayor clásico quien quiera documentarse de mí ahí está mi historia interesita entren a youtube y verifiquen lo que yo he hecho por este género pero no le permito que nadie me quiera de calificar ni me devalúe no no le acepto eso a nadie a mi mamá veo que tú te empeñado en eso yo te quiero mucho por mi pana yo nunca he tentado contigo ni con tu negocio ni nunca te he hecho mal nunca te he hecho sentir mal dentro de lo que yo sé por qué porque yo me manejo en una esquina pero el título no me gustó no tuvo agradable porque porque yo lo que estoy es amistosamente el pit y el reto al género entero quien contra mí un beso género entero y lamentablemente de las publicaciones que tú hiciste y hizo luigny tú sabes cuánta gente me etiquetaron a mí por lo menos si tú puedo con mi comentario a mí me etiquetaron 1800 gente no puedo quedarme callado porque yo me dejo al público y además esto es un entretenimiento yo no lo veo personal ni tengo ego yo lo veo como que el público quiere divertirse y lamentablemente nosotros decidimos ser artista y nos encargamos de llevar la alegría al pueblo entendiste el reto y yo acepté normal que no quiso problema de él no problema mío porque yo siempre estoy ready yo siempre estaba bacán y siempre estaba heavy y por más que digan el mayor clásico el mayor clásico aquí en júpiter en plutón en saturno en cualquier parte de este mundo o planeta como tú le quieras llamar no se lo permito a nadie que me quiera devaluar ni de evaluar ni decidir que yo tengo que estar lamentablemente porque usted mi amigo pero en verdad yo no quiero volver a escuchar usted hace un comentario como ese que me baje la calidad porque siempre desde uno cuantos años atrás te enfocado en eso en eso en eso año tras año y creo que llegó ya ya llegó la llegó la oportunidad de que ya de que ya pare con eso mi bro de él y yo no vamos a grabar yo no necesito grabar con él no necesita grabar conmigo yo no necesito nada de nadie vuelve y te repito necesito solamente de un público y después yo estoy ready yo me doy una vida de gante que yo lo que no me gusta civil en las redes pero lamentablemente todo el mundo sabe que cuando me la pago se ha pasado yo me burlo contó mi gente afuera sin una mora pica normal me entiende entonces yo creo que todos los comunicadores y aquí en adelante antes de poner cualquier título piense no solamente piense en lo sé que en las reproducciones que va con su canal no solamente piense en buscar lo vio enfóquese de llevar una una noticia directa 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 de decir lo que es muera siempre por lo que entonces te quiero mucho entonces ahora señores fíjense lo gracioso enfócame ven enfoca fíjense lo gracioso y lo irónico de estos santiago matías les responde y no lo pone por debajo del alfa no lo humilla lo pone pero muy por debajo del alfa diciendo mayor clásico en vez de dedicarme un vídeo a mí debiste de dedicárselo al alfa el jefe que no dijo ni m con lo del live una vez más caí en sus luchas de egos a ti nadie te ha irrespetado tu trayectoria y tu talento atención 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 a esto pero para nadie es un secreto que te dejaste pasar el rolo de un artista que te cargaba los bultos aunque mañana cambie eso porque la vida da muchas vueltas tú eres más sano y mejor persona que él pero eres muy sentimental contrario al alfa él sabe que el negocio no admite resentimiento y dale véndeme como el malo solo por tratar unirlos de nuevo está bueno que me pase y por no sé qué no sé qué más dijo porque no hay una frase muy conocida que dice que el ganador no necesita revancha espero que se queden con eso en su mente y piensen en esto con relación a este tema del alfa el mayor y santiago matías el ganador no necesita revancha el alfa el jefe sube la fotografía que vemos en pantalla junto al cantante jay quiles y pone un estado que ha revolteado un poco república dominicana yo diría que un poco bastante donde el alfa dice el que creó el camino para que el que venga de atrás no coja lucha pocas palabras para un buen entendedor yo abrí el camino y fui quitando obstáculos del medio para que aquellos que vengan detrás de mí no tengan que esforzarse lo que yo me esforcé wow pero luego en una canción junto a bad bunny dice cada vez que subo un piso quito la escalera si encuentro el verso se lo pongo para que lo escuchen cada vez que subo un piso quito la escalera todo lo demagogo me lo quité de la vera lo sé lo sé es una rima un tanto egoísta para muchas personas pero es música no es música es música hay muchas personas que dicen que comen que agarran y que hacen pero simplemente son rimas quiero que conmigo ustedes analicen esta fotografía del cantante bad bunny el mejor trapero ah no espera quién era el mejor trapero vivo te digo a qué al mejor trapero vivo está bien está bien anuel yo no sé yo no sé yo no sé esa disputa la pueden abrir ustedes ahí abajito en los comentarios y yo le haré caso a lo que ustedes digan yo no sé de eso vemos esta fotografía del cantante bad bunny lo vemos en bermuda un polochecito que se le ve que de 5 dólares una gafa que se le ve que de 7 y uno tenis que habrá cotado 8 dólares y una ropa ahí atrás tirada una caja de unos nike un radio conectado ahí rarísimo una cruz de fondo y seguramente una fotografía de sus abuelos allá detrás la subió bad bunny a su historia de instagram como que mostrando miren quién fui miren quién fui y dónde estoy hoy en día un abanico ahí rarísimo ahora bad bunny tiene aire acondicionado tiene una habitación que parece un mi casa miren el telefonito que tenía ese hombre que con dodeo lo agarraba así miren yo no puedo agarrar este con dodeo se me cae miren no puedo agarrar este con dodeo así como él lo tiene y él lo tiene así una cadena larguísima y sigue utilizando rosarios así a lo mejor todavía tenga ese mismo volvemos al alfa el jefe y el mayor clásico ahora sí nos metemos un poquito más profundo en eso resulta que el mayor clásico hace repost a una historia de dj patio donde dice te gustaría por fin el junte del alfa el jefe y el mayor clásico y pone dos opciones una claro y otra no 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 les digo que claro va ganando por mucho y bueno el alfa y el mayor su guerra fue inmadurez afirma dj patio el mayor clásico lo subió ahí dando cavidad que los usuarios hagan sus votaciones de lo que quieren mientras que el alfa el jefe se ha quedado tranquilo y no ha dicho nada al respecto que puede suceder acá el alfa viene con un nuevo álbum llamado el androide no es cierto los me lo estoy inventando yo lo voy a decir yo puede ser totalmente irrelevante pero puede suceder que en ese álbum del alfa el jefe se ha incluido el mayor clásico puede ser puede ser quien sabe quien sabe el alfa está muy tranquilo como viando todo pasando de todo puede ser que el alfa alo wey te hable el animal el criminal te ves hey que lo que hermanito como tú estás mi hermano el jefe me encuentro aquí donde echa él produciendo mándame la voz está todo está todo voy pan de patio ahora wey puede pasar puede pasar pero no le diga nada a nadie no haga eco de eso que vamos a romper puede pasar llévense de mí puede pasar así tranquilo sencillo relax si puede pasar claro que sí damas y caballeros yo soy gizzi tv para mí es un placer hacer vídeos para ustedes espero que este vídeo les haya gustado espero que se suscriban activen la campanita las notificaciones dale me gusta si te ha gustado este vídeo no te olvides ir a suscribirte a mi canal de juego vamos a llevarlo a 10 mil que falta muy poquito pero muy poquito y así vamos a comenzar a sortear las tarjetas de netflix para que vean netflix y también de google play y de cosas que ustedes me vayan sugiriendo miren esto esto es solamente para sorteos es sólo para sorteo durante esta cuarentena y todo eso solamente para hacer sorteo o sea no es para nada más para nada más simplemente lo cogí para hacer sorteo y que ustedes también tengan cosas no así que 10 mil suscriptores y empezamos a partir de ahí yo me despido así señores el web